¡Ey! 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 raj y ve! ¡Ey! 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 ¡ROY! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 da un grande, mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 spirana Juraste mi burrito le goza a ver a Jesús Con håndero hay camino de Belén Mi burrito saballero hay camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén No les quiero agradecer a la primera vez que presenta, parece que son ya más presentaciones que hicieron muy bien, excelente ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!